¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Una estufa! ¡Ay, Dios! Tanta lucha que yo cogí allí en el campo para hacer una sopita. Y mira aquí una estufa. ¡Ay, Dios mío! ¡Lorico vive ahí! ¡Bulado de este tema! ¡Lorico vive ahí! ¡Lorico vive ahí! ¡Lorico vive ahí! ¡Trancito! ¡Mi pastilla, por favor! ¡Ya va! ¡Zheya! 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 Estúpida. Cachifa. Gracias. Fue nada, doña, fue nada. Gracias, mi amor. Oye bien lo que te voy a decir. Eso no se hace. Eso es de muy mala educación. Y si por accidente se sucede, usted disculpa o pide perdón, mi reina, pero eso no se hace, ¿ok? Ok, doña, nos vamos a ver a pasar ahí. Gracias. Con permiso, doña. Vamos a llevar ahí la bandeja. Claro que sí, retíralo. Perdón, doña, perdón. Usted ve, doña, que estoy aprendiendo. Ya yo estoy aprendiendo. Perdón, perdón, doña. No. 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 Gracias por ver el video.